Buenas tardes, Rosemary Tapia, en la tercera entrega del Anecdotario sobre Caminos y Encuentro. Si quiere enterarse de todas las anécdotas detrás de mi primera novela, síganme a mi canal de YouTube y denle clic a la campanita para que esté al tanto de todo. Porque detrás de toda una obra literaria hay muchas cosas que no se cuentan o que pasan después de la publicación. Bueno, se publica Caminos y Encuentro. Tuvo un éxito inusitado. Primero, la gente no me conocía como anominción de honor. Segundo, cuando se supo que era, en parte, una historia de todo lo que se pasó en un pueblo por la persecución en la dictadura, la gente se enteró. Por otra parte, era esa evolución espiritual de la protagonista que no entiende su intuición, busca senderos de esoterismo hasta que encuentra el gran camino y tiene un encuentro con la divinidad. Y todo ese tema, la gente la va leyendo, la va recomendando y llega a la primera feria del libro. Recuerdo muy bien que Priscila Delgado, ya yo tenía dos novelas, me invita. Yo estaba en la feria cuando llega Cuchungo Endara y Cuchungo con Ana May llega y dice, yo soy personaje de esa novela, ¿verdad? Digo, claro que sí, el principal sí es el presidente. Y él estaba fascinado con la novela. Y cuenta una anécdota. De que él estaba ya siendo presidente, él estaba en una gira y se le acerca una ancianita. Y le dice, Cuchungo, soy brígida, quiero que me des una libreta de lotería. Él se mira donde Casco Arias, director de la lotería, y dice, arréglate eso, Casco. Bueno, de repente no ven más a la anciana. Y Casco se queda muy perturbado y le dice, ¿qué pasó aquí? Llaman a su jefe de seguridad, que conocía a Brígida de Parita. Dice, no puede ser, Cuchungo, si Brígida se murió hace muchos años. Acuérdate que la llamaban en la huida, tú mismo me contaste. Se apareció Brígida. Me quiso probar. Dice, Cuchungo, y Casco recuerda que Brígida en la huida relató todo el incidente cuando muere Alexis Guerra, el guardaespalda de Billy Ford. En la huida decían que a Billy lo cogían, lo detenía la policía y que se abrazaba la muerte. Y me cuenta Casco Arias que él estaba a cierta distancia y queda paralizado, que no se podía mover. Porque es como cuando tú, una pesadilla se hace realidad y tú dices, pero estoy despierto, esto no puede ser. Pero dice Billy que cuando él lo tiran en la chota, él recuerda que Brígida le decía, no te van a matar. Te van a meter preso, pero no te van a matar. Y Billy tiene la gran suerte de que un periodista español traquea la chota y dice, arranca. Y los policías creían que era el oficial en mando y ellos arrancan. Después uno de los batalloneros hizo ver que era él el que lo había salvado. No, mentira. Fue un periodista español que gritó, arranca, cuando venían todos los fascinerosos de los batalloneros de la dignidad a sacarlo del carro para matarlo. Ese casco que él dice, pero qué estás pasando ahí. Y Cuchungo comienza a contar todo eso. Miren, es muy difícil que un escritor Nobel venda como yo vendí para esa feria. Eso fue la gente comprando la novela donde sale Cuchungo, la novela donde sale Billy Ford. Nadie decía la novela donde sale Noriega. La gente se senta en Los Héroes, no en Los Dictadores. Y eso fue como toda una efervescencia. Me fue muy bien en la feria. O sea, compraba la otra novela que era sobre negligencia médica, pero el furor fue Caminos de Encuentro. Pero qué pasa? La gente se da cuenta que es una novela autobiográfica. Y entonces comienza a decirme la gente, hazme la baraja. Yo no, yo dejé de hacer eso si yo lo digo en la misma novela. Cuando uno encuentra el verdadero camino, los atajos no son necesarios. Y yo me alejé de todo eso, pero eso me ayudó en la vida a tener la intuición mucho más desarrollada. La percepción. Yo no necesito unas cartas ni una huija para poder intuir la mala fe de ciertas personas. Y eso fue creando ese ambiente de esta escritora que sabe brujería, que hizo un ambiente, pero me sirvió de propaganda. Porque quiero que sepa que no solo lo bueno ayuda, también esos matices oscuros. Y la gente cuando conversaba conmigo decía ella no puede ser, pero la ignorancia, porque hay gente que no entiende la intuición y creen que es brujería. Y la ignorancia, porque hay personas que saben mucho en su rama, pero en otras son ignorantes. Esa ignorancia los lleva a cometer exabruptos. Y yo estaba en un evento cultural. Recuerdo como hoy que esa tarde yo primero había ido a la boutique de Denis Solís, mi amiga, a Siné. Y llegó una señora, una cliente de ella, me reservo el nombre. Estaba pálida, pero ¿qué le pasa? Dice, acabo de encontrarme con Brígida. Digo, pero ¿hace qué tiempo leyó la novela? La leí antes de anoche. Digo, puede estar impresionada por la novela. Yo la vi, conversé con ella y era Brígida. Hasta a mí me dio miedo. Bueno, nos vamos para el acto cultural. Y yo estaba en el acto cultural. Llega un poeta que yo le llamaba el poeta oscuro. Un hombre que siempre impertinente, pero llega con un amigo que le ganaban impertinencia. Y me dice, dice, ¿tú eres Rosmarie Tapia? Digo, yo sí. Algo me dijo a mí que no le dijera mucho gusto. Nada. Yo dije, sí. Dice, ah, tú escribiste Caminos y Encuentros. Bueno, no está mal para ser tu primera novela. Se te perdona. Porque es tu primera novela. Digo, ganó mención de honor en el Ricardo Miró. Así se lo dije. Bueno, te ayudó mucho lo de la brujería. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres bruja? Yo me le quedé mirando y le digo, sí. Y tú sabes algo, que para mí sería muy fácil traquear los dedos y convertirte en sapo. Tenía la cara así. Los que estaban alrededor empezaron a reírse y se fue. Pero que hay personas que quieren escribir y no tienen la voluntad o no tienen el talento. O han escrito y no tienen éxito. Perdona a aquella persona que da un paso y sale de la fila. No perdona a esa persona que se destaca. Y en vez de alentarla, lo que hacen es desmotivarla. Porque esa mediocridad de ellos está gritando para que todo el mundo sea tan mediocre como son ellos. Son personas que pasan por la vida hurtadillas, temerosos de que alguien les reproche esa tremenda osadía de existir en mano. Yo los llamo contrabandistas de la vida. No han hecho nada y quieren destruir a todo aquel que destaca. Por eso, jóvenes, si ustedes quieren escribir, no dejen que nadie les corte las manos. Escriban. A escribir se aprende escribiendo. Así es que con esta anécdota termino esos eventos que estuvieron detrás de la novela durante su creación y en su publicación. Y quiero que sepan que a pesar de que esa novela se publicó en el 2001, se sigue vendiendo. Y hay personas que no perdonan eso. Caminos y encuentros tiene un lugar privilegiado en mi corazón porque fue la novela que me hizo decir a mí, soy escritora. Un fuerte abrazo y recuerden, ¿quieren seguir escuchando todas las anécdotas de toda mi creación, 25 novelas? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita. Un fuerte abrazo.